¿Qué es el proyecto de Reconversión de Energía Costa Azul? ¿Qué es el proyecto de Reconversión de Energía Costa Azul? Es una inversión de 1.900 millones de dólares, lo que lo hace una de las inversiones más grandes de la historia de Ensenada. Nos enorgullece mucho, aunque tenemos muchísimos años trabajando en esto, son como seis años de desarrollo que ya lleva el proyecto. El que ocurra o el que se esté dando en esta coyuntura también creo que tiene un significado muy particular, dado todos los beneficios que el proyecto trae a la recuperación económica de Ensenada. Este, como te dije, son 1.900 millones de dólares de inversión. Vamos a crear alrededor de 3.000 empleos durante la construcción. Este, procuraduría local significativa y también inversiones sociales para los encenades. Actualmente ustedes importan gas en estado líquido y después lo convierten a gaseoso. Ahora estaríamos hablando del proceso inverso. ¿Cuáles son las condiciones económicas que les permiten que ahora esta exportación que se va a hacer a través del municipio de Ensenada pueda ser rentable? ¿Qué cambió para que ahora tengan esta nueva operación? Muy buena pregunta, Gerardo. Bueno, básicamente en los últimos 15 años en Norteamérica se ha dado un resurgimiento de la producción del gas natural. La región consiguió, sobre todo en Estados Unidos, muchísimas reservas de gas natural, las cuales se están produciendo de forma abundante, confiable y a un costo competitivo. Entonces eso cambió un poco las condiciones del mercado y ahorita estamos en una posición donde podemos apalancar la ubicación de Ensenada y esa vocación que tiene Ensenada para recibir gas natural del oeste de los Estados Unidos, licuarlo y exportarlo a los mercados asiáticos, donde los clientes también lo utilizan para sustituir otros combustibles menos ambientalmente amigables. El GNL también puede servir mucho en México, hay zonas del país donde todavía no tienen acceso a gas natural, como en Baja California Sur y nosotros esperamos que nuestro GNL de Energía Costa Azul también coayude a Baja California Sur también a gasificarse. Esto hasta el momento es un proyecto. ¿Qué les falta ya para poder decir que ya se inicia la construcción o la ampliación de sus plantas? Sí, bueno, estamos en una etapa final de permisología, ya tenemos la mayoría de nuestros permisos, nos falta un permiso a nivel federal y bueno, ya estamos muy cerca también. Como sabes, esta semana tenemos aquí en Ensenada la consulta, la cual vemos con muy buenos ojos. Nosotros, como nuestro proceso de involucramiento, nos gusta conversar y escuchar de la comunidad. En este caso, como te mencioné anteriormente, tenemos aproximadamente 400 millones de pesos en programas sociales que van a venir con el proyecto y como parte del proceso queremos escuchar un poco de los encenadenses cuáles son sus prioridades, cuáles son sus inquietudes. Tenemos proyectos en el área de infraestructura vial, tenemos proyectos en el área deportiva. Y entonces, bueno, en fin, esta semana estamos aquí trabajando duro y escuchando las inquietudes de la comunidad también. Mencionaba, les falta este permiso federal, que por lo que observo podría ser algún mero trámite. Tienen también que realizarse esta consulta vecinal. En el supuesto de que fuera positiva, de que fuera a favor, continuar en adelante, ¿qué pasa si esta consulta fuera negativa? Sí. Nosotros estamos confiados que los encenadenses nos van a dar su voto de apoyo. Hemos estado aquí en Ensenada los últimos 15 años comprometidos con Ensenada. Un fiel comiso que tenemos nosotros aquí con Energía Costa Azul ha invertido aproximadamente 80 millones de pesos. Tenemos un historial de operación impecable, un respeto al medio ambiente, nuestros empleados creciendo y progresando y una relación comunitaria muy positiva. Entonces, bueno, nosotros estamos confiados y esperando que los encenadenses nos van a dar su voto de apoyo y su apoyo para que el proyecto continúe. Usted habla de una inversión de 1.900 millones de dólares. ¿En qué periodo esto se hará? ¿Por fases, por etapas? ¿Cómo se iría aplicando esta inversión? Y tentativamente, en el supuesto de que todo avanzara positivamente en cuanto a los trámites, ¿cuándo estarían ustedes esperando reiniciar este nuevo tipo de operaciones? Sí, sí, excelente pregunta. Nosotros de salir todo bien, empezaríamos construcción este año. Ya tenemos las compañías que nos van a ayudar a construir, ¿ok? Y la idea sería comenzar a trabajar este año ya en el sitio. Se están haciendo ingenierías de detalle, se están llevando a cabo actividades de procura. Y ya, digamos, ya la construcción en sitio a partir de enero, ¿no? Es una construcción que, como te comenté, genera hasta 3.000 empleos, ¿ok? Y la idea sería comenzar operaciones en el 2024, ¿ok? Estos 1.900 millones de dólares se invierten a partir de ahorita, durante este periodo. Y es importante resaltar que un componente relevante de este dinero va a ser invertido localmente en bienes y servicios locales. Entonces, todos los bienes y servicios locales que, donde en Ensenada haya las capacidades y la competitividad para brindar el servicio al proyecto, lo vamos a procurar aquí localmente, lo cual va a generar una derrama económica significativa, tanto directamente, ¿no?, como la gente, los contratistas y los proveedores directos del proyecto, pero también indirectamente a través de todos los beneficios indirectos que se crean. Por ejemplo, si tú eres un trabajador que estás trabajando en un hotel, pero tu hotel no le está yendo tan bien, pero ahora viene gente que va a trabajar en la construcción del proyecto, entonces el proyecto le va bien y entonces tú también mantienes tu trabajo, ¿no? Entonces son unos beneficios excelentes en estos próximos cuatro años que se nos vienen. Menciona usted, si esto va bien, en enero estarían empezando la construcción para iniciar operaciones en el 2024. Por estos 400 millones de pesos que se mencionan para obras, para diferentes obras de beneficio social, ¿cuál sería el periodo a ejercer? ¿Cuándo se estarían aplicando estos 400 millones? A partir de ahorita, sí, a partir de, o sea, a finales de este año, en principio del que viene. Apenas empecemos construcción, la idea es escuchar de los encenadenses cuáles son sus prioridades, terminar de confirmar la viabilidad de todos los proyectos que se escojan y empezar a ejecutarlos. La idea sería ejecutarlos en estos próximos cuatro años, pero a partir del 2020-2021. Cuentan ustedes ya con el permiso de impacto ambiental y se ha medido qué efectos tendría esto, tanto en la zona terrestre como en las actividades ya marítimas portuarias que estarían realizando. Sí, una de las ventajas excelentes de nuestro proyecto es que se está construyendo dentro del mismo terreno donde tenemos las instalaciones existentes, ¿no? Entonces, cuando lo ves desde el punto de vista de impacto nuevo, realmente se mantiene dentro de lo que ya está impactado, ¿no? Los riesgos son autocontenidos en el centro energético Las Ovitas. Ese centro, vale destacar que es un centro energético donde hay dos, hay como tres proyectos de infraestructura energética que están ahí y toda la vocación de esos proyectos son más o menos consistentes, ¿no? Entonces, nuestro proyecto es, los riesgos son autocontenidos, estamos construyendo dentro de donde ya impactamos y siendo igual de consistentes como lo hemos sido en el pasado, ¿no? Entonces, por lo menos hay un programa de identificación y reubicación de ferrocactuses en la medida que donde estamos construyendo hay este tipo de plantas, se identifican, se reubican y se replantan. Tenemos ahí un programa de primera línea en reubicación de ferrocactuses, ¿ok? Y también el gas natural, vale destacar, es un combustible ambientalmente amigable, entonces la generación eléctrica que vamos a hacer para las operaciones viene del gas natural, lo cual es ambientalmente amigable. Le agradecemos a Juancho Eucat Smith, director general del proyecto de reconversión de energía de Costa Azul, que nos haya acompañado. Estamos muy pendientes de los resultados de esta consulta. Muchas gracias, Gerardo. Si me permites, me encantaría invitar a los encenadenses esta semana que nos acompañen con mucho entusiasmo, de una manera segura. El domingo vamos a tener esta consulta y así como lo hemos hecho durante los últimos 10 años en nuestro compromiso con Ensenada, queremos estar con ustedes y escucharlos este domingo en la consulta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gerardo, y la mejor de las suertes. Gracias. Vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Zona Periodística.